Comprá tus monedas en IGPAUL Sistema de entrega 2.0 épico Monedas baratas, página segura y entrega inmediata Utiliza el código SEBASARG3 todo en mayúscula para un 6% off No me sumé al principio porque estaba por atender la llamada y entró un grillo o no sé qué animal de mierda entró acá en la habitación Ojo que los grillos dan suerte, ojo Pato Sí, te imaginarás que lo dejé ahí en algún momento se irá Justo que dijiste el tema este del like, yo tengo un comentario acá escrito que dice Falta mi like, yo todavía no lo puse lo pongo cuando salga Luka Modric ¿Quién puso eso? Yo, atención Atención Usted cuando el otro día me tiró la de Neuer y salió Neuer Ojo, ojo Ahora se está jugando por un Modric Acá se juega por un Modric ¿Dónde lo viste? ¿Lo viste en la borra del café? ¿Dónde este lo ves? Me estoy terminando el café y hay un tipo que se parece a Owen Wilson así que supuse que es Luka Modric No le demos bola muchachos Sigamos acá en el directo Eh Madri Ya możes Calcitos ¡Madri! ¡Madri! ¡Maabri! ¡No, lo dije! ¡Medro Madri! ¡Me tocó Madri! ¡Me tocó Madri! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me tocó Madri! ¡Me tocó Madri! ¡Lo juro! ¡No estoy jodiendo! ya está soy el gurú boludo michu no es más el gurú yo soy yo el gurú este dejen like no boludo mirá claro papá claro papá qué hace viejo me tocó modric te puedo llamar un ratito estoy en vivo me llamó mi viejo me cayó modric en vivo y no boludo aparte qué culo este pato boludo hermano que sale en la mañana no puedo ser tan bueno qué lindo hijo de puta boludo hijo de puta potas el gurú ahí está nico pato corazón qué locura que es esto de problemas técnicos cinco minutos de directo pimba bombazo boludo otra vez o sea los cinco minutos los cinco sobres voy a tuitear la foto voy a tuitear la foto voy a iniciar la foto con el modi pido por favor que exploten que exploten de retweets pumus 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 spotter puto amo dice también en el directo está gani fifa le pido a pumus que si quiere y tiene ganas lo sumamos a la llamada no sé qué decir no sé qué decir no 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 ya está esto no puede ser mejor hermano no puede ser mejor lo que sí esta vez te pido cuando edites esto recordate que yo te lo dije hace cinco minutos no 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 te lo prometo y